Gracias, buenas tardes, aunque inicialmente el órgano fiscalizador había dicho que sería en junio cuando entregaría la auditoría a Punta Catalina, el presidente de este órgano recordó que se trata de una investigación especial y compleja que requiere de tiempo. A veces tú solicitas documentos, no te los suministran a tiempo, a veces aparece un contrato, tú tienes que investigar quién es esa firma, si tiene su sede, si es local, si cumple con la ley dominicana. Además de Punta Catalina, la Cámara de Cuentas está auditando también otras obras realizadas por el consorcio Odebrecht. En otro orden, el funcionario aseguró que se mantienen fiscalizando las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, de las cuales a unas 100 se le han retenido los fondos por irregularidades en las auditorías. Porque no presentaban informes y no se sabía ni siquiera quién eran sus directivos. Entonces nosotros, cuando sucede eso, nosotros le solicitamos al ministerio correspondiente que le retenga los fondos. El presidente del órgano fiscalizador reveló que por primera vez la Cámara de Cuentas está auditando a los consulados dominicanos en el mundo para determinar en qué gastan los recursos que reciben. Por el momento es toda la información. Gratólogo a ustedes.